Uradá, Gúgara. Tú necesitas tu piel, yo necesito mi vegetación. Un río sin vegetación de ribera está desnudo. Es como un ave sin plumas. Las raíces de las plantas crean una red subterránea que consolida las riberas, evitando erosiones del terreno. Es un gran corredor vital para muchas especies. Sí, son nuestras casas y nuestras despensas. Los grandes árboles arrojan sombras sobre el agua. Así, muchos peces están fresquitos y ocultos, tranquilos. De lo contrario. La vegetación de ribera, además, frena el agua cuando baja muy rápido, evitando problemas río abajo. A vista de pájaro, un río debería ser una sinuosa y frondosa línea de árboles. Para mantener su ecosistema y albergar todas estas vidas.